¡Hola, hola, Daphnecita! Yo soy la Payasita Pelusita y vengo a dejarte un mensaje súper especial para ti. En este día que es su cumpleaños, tu abuelita Marta quiere decirte que te quiere así de muchísimo, que está muy feliz por tenerte y que eres su amor chiquito y el amor de su vida. También queremos desearte que tengas un día increíble y te voy a presentar a un pequeño amigo que te lo quiere decir. ¡Hola, Daphnecita! ¿Cómo estás? Yo soy el Uniforme Feliz y estoy muy, muy contenta de decirte muchas felicidades. Espero verte pronto para quedarme contigo por siempre. ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós! ¡Que sonrías mucho! ¡Que seas muy feliz! ¡Y que pases un día increíble! ¡Felicidades! ¡Daphnecita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es la fe! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!